Vamos a seguir con la siguiente noticia que apuntan directamente a nuevas líneas de investigación. Dice el juez cerca a Begoña Gómez del rescate de Europa a su máster en la Complutense. Estamos hablando de las cinco líneas de investigación que sigue el juez peinado contra Begoña Gómez. La primera son los contratos adjudicados a Barrabés. La segunda serían los contratos adjudicados a Barrabés de los fondos europeos que ya se lo ha dado a la Fiscalía Europea. Otra línea de investigación es el rescate a Globalia. La cuarta es la de la Complutense que ya la hemos visto que es la cátedra, el software y ahora el famoso contrato verbal y legal. Y otra cosa muy importante es el grupo IMAC porque se le dieron 8 millones de euros siendo accionista a Begoña Gómez. Estamos hablando de cinco cosas muy importantes. No solo de lo de la Complutense que yo creo que ya hemos hecho un repaso sino de lo del grupo IMAC. O sea, que se absorbe una empresa donde ella es accionista, sigue siendo accionista y reciben 8 millones de euros del gobierno de Sánchez. Eso es, bueno, blanco y en botella, vamos, el tráfico de influencias. Sí, un pequeño apunte a lo que decía él para cerrar ese círculo también porque es muy importante lo que él habla de la función fiscalizadora y de la intervención de la Complutense. Existe un comité de control de estudios. Es decir, ese comité también tiene algo importante que decir en este caso si realmente estaba fiscalizando ese máster y esa cátedra. Eso también sería susceptible de ser citado a nivel judicial para que ellos expresen realmente qué estaba pasando ahí y si esos controles de calidad, de filtros, como lo queramos llamar, se estaban haciendo. Por otra parte, lo que estabas comentando. Esto aparece desde el principio en el informe o en uno de los informes de la UCO de la Guardia Civil. Es decir, el lupo IMAC absorbe una serie de empresas y además lo citamos aquí en tu programa de las cuales Begoña era parte que se llama Task Force. Nosotros lo contamos aquí, nadie había reparado en esta empresa y resulta que Task Force es una empresa de la que ya es parte unos cuantos años atrás que ya se dedicaba al asesoramiento de empresas. Es decir, Begoña tiene una trayectoria anterior y no llega a todo esto por casualidad. Por eso lo que estaba diciendo a veces es muy importante de ahondar primero en un poco lo preliminar a ver cómo ya llega a esta situación. Y luego lo que estás diciendo, claro, es que es legal que IMAC reciba fondos públicos si era un concurso y si las cosas han hecho bien. Pero claro, volvemos a hablar de esa doble rasero que ha marcado Begoña Gaometo este tiempo. Porque cuando estaba en el Congreso de San Petersburgo ya no se sabe si iba como el IE Africa Center o como la mujer del presidente. Eso pasó, hubo una controversia en esa Organización Mundial de Turismo de la ONU en San Petersburgo. Porque ¿cómo la recibimos? ¿Como mujer del presidente o como el IE Africa Center? Y ahora está pasando lo mismo. O sea, todo lo que ella ha manejado, yo creo también esa diversificación del personaje que también hace su propio marido Pedro Sánchez. Tan pronto es político de presidente, tan pronto es PSOE, tan pronto vamos a combatir los vuelos, tan pronto ahora... O sea, ellos están jugando continuamente cruzando esas dos líneas. Y yo creo que eso es también una de las claves si actuaba como mujer de presidente y pues hace una serie de estatus. Que cualquier otra mujer, mujeres no del presidente no tenemos o realmente si estás trabajando como profesional, ojo, también tienes que rendir cuentas. Igual que hacemos todos con las empresas.